Soy líder comunal, presidente de una junta de acción comunal del municipio de Tandín. De hecho, conozco la vereda que la compañera menciona ya Guatimbole, el municipio de Tandín, conozco la vía incluso para llegar a su vereda. Eso es claro, es una problemática que tenemos a nivel nacional, las vías especiales. Y bueno, lo que decía inicialmente, también la corrupción que existe actualmente, es que la corrupción ha venido, pues nada, desde arriba hasta abajo. Entonces ya digamos, como nosotros como parte de esa sociedad, ya tenemos institución para nosotros la corrupción. Entonces ya todo el mundo que llega a ocupar un cambio, ya no es el único que piensa, es el servicio propio. Y yo creo que es donde tenemos que empezar a cambiar también esa ideología, de que primero yo, segundo yo, por último yo. Entonces tenemos que cambiar eso. Con respecto a lo que decía el compañero, también con los estatutos de las juntas de acción comunal y la actualización de esos estatutos, pues también existe ahora mismo en 166, que ya podemos hacer la actualización de esos estatutos, y eso por medio de las mismas juntas lo podemos hacer. Ya se está haciendo. Yo creo que ya, yo creo que ya, yo sí creo que ya viene al 50% de las juntas de acción comunal, ya debieron haber hecho su actualización de ese estatuto. Bueno, como aquí la situación es que respecto a la economía solidaria, yo creo que lo más importante y que el gobierno debe tener en cuenta es las vías terciarias, porque mientras nosotros no tengamos unas vías terciarias en condiciones más o menos decentes para poder traer nuestros productos, lo que producimos en el campo, mientras traernos a unos puntos, pueden ser esos puntos que ganaban unos puntos de acción, donde ya se puedan comercializar, mientras las vías terciarias existan como están, nunca vamos a ver progreso en las regiones, en las comunidades, eso no se va a ver. Entonces, es fundamental eso. La ausencia, la presencia del Estado en las regiones ha sido crítica. Nosotros creemos y nos tenían acostumbrados los gobiernos anteriores a que la presencia del Estado en las regiones era enviar la fuerza pública. Y eso no es así. La presencia del Estado debe llegar de otra manera. Claro, la seguridad es supremamente importante, pero mientras no haya inversión social en los territorios, eso jamás vamos a ver de verdad, un progreso en los territorios. La presencia del Estado se nota, la falta de presencia del Estado se nota. Aquí nada más, yo vivo en Pátria, en Pátria, en Pátria, aquí ya dos horas de la ciudad, y la presencia del Estado ya se nota, la falta de presencia del Estado se nota en todos los aspectos, las vías terciarias, servicios públicos, no tenemos agua potable en las veredas, carecemos de eso, carecemos de vivienda digna, porque también el tema de la vivienda es precario a los territorios, y aquí nada más. Creo que en cuestión de medio ambiente también tenemos que hacer conciencia, entregar las conciencias de que nosotros nos comunican la importancia de que tuvimos nuestro vivo ambiente, en el territorio donde yo estoy existe la problemática de una deforestación indiscriminada de bosques, para urbanizar lo que han llegado, incluso volteadores de tierra, que han llegado a apropiarse en el territorio y a destruir, deforestar bosques, sin ningún tipo de control. Y cuando uno mira las entidades, quiénes son los que tienen que estar pendientes de eso, y controlar eso, que es la corporación autónoma regional, son los más corruptos. Entonces tenemos que tener cuenta, tenemos que tener presente eso, que tenemos que estar pendientes de que esas instituciones, de que esos organismos que reúnan eso, y digan eso, son los más corruptos. Entonces estamos también yo creo que una de las cosas importantes es inversión social de los territorios, llevando, por ejemplo, aparte de que las vías financieras son fatales, también la conectividad, porque si nosotros a poco tenemos conectividad en los territorios, la educación va a ser muy, muy complicada. Aparte de que la educación en los municipios es de muy baja calidad, pues si no tenemos conectividad, pues creo que ese es un problema muy grande. La educación superior, o sea, en los territorios también sucede que los muchachos salen de bachilleros y para donde se va. O sea, no hay acceso a la educación superior, porque los muchachos salen para poder acceder a la educación superior. Primero tienen que pelearse un poco en una universidad pública porque no hay los recursos para enviar a sus muchachos a una universidad privada. y la universidad pública más cercana le quedan tres horas para llegar allá. Entonces, si no hay recursos, no hay que pagar un transporte. La adicional a eso, no todo el mundo tiene acceso a eso, porque tiene que pasar por un acento de pruebas. seguramente con la baja calidad de la educación en los municipios, en los territorios, pues no valoran en los que decían los pacientes, no van poder. O sea, tienen que tener un transporte, entonces no se van a exportar y no van a poder continuar. Entonces, es eso. Yo creo que los recursos deben llegar a los territorios y las juntas de acción como no deben ser también en ese organismo que adapte esos recursos y los pueda trabajar, los pueda manejar. Yo con eso estoy muy de acuerdo con el gobierno nacional porque se habla de eso. Pero para eso necesitamos también capacitación nosotros como comunitario. Si nosotros no nos capacitamos, primero no vamos a poder competir con esos grandes empresarios y los contratistas que siempre han estado allá. Entonces, nos van a poder y se nos van a manejar. Si nosotros no nos capacitamos en el manejo, eso sería importante que nosotros hacemos que hayamos capacitaciones en contratación con el Estado para que fuera un poquito así, tener algo de acceso a eso. Es eso. La otra cosa importante también es si nosotros necesitamos cambiar ese mismo esquema de producción por producción utilizando tecnologías. Utilizando la tecnología. Nosotros en los territorios, por ejemplo, tenemos, ya aparecemos de agua, ya aparecemos incluso de terrenos únicos para cultivar. Podemos utilizar las tecnologías. Por ejemplo, nosotros, si el Estado nos ayudará, por ejemplo, con recursos para crear, por ejemplo, invernaderos donde podamos hacer cultivos hidropólicos, utilizar esas tecnologías, seríamos unos grandes productores sin necesidad de utilizar tantas extensiones de tierra y distribuyendo también la cantidad de recursos que necesitamos como agua. La producción de peces, por ejemplo, la agricultura, el sistema bioflop, también es una producción enorme que es, digamos, que lo último con tecnología con ese tipo de producciones y sería muy bueno que tuviéramos por parte del Estado sobre todo esas capacitaciones y por llegar a los productores. Yo creo que de esa manera podemos también incluirlo dentro de ese proceso productivo y esa transformación económica que el Estado tiene dada a los comerales y a los productores. Muchas gracias. Ya queda la última palabra y entonces arrancamos.